Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy por fin es día 5 de noviembre Un día señalado en rojo para muchos aficionados al videojuego Youtubers, etc. Y es que hoy sale la nueva entrega de Call of Duty, Call of Duty Ghost Y claro, como podéis imaginar Youtube y los foros van a estar llenos de referencias, llenos de vídeos A esta nueva entrega Y yo, que como sabéis en mi canal no suelo subir mucho Call of Duty Aunque os tengo que confesar que soy un gran fan y seguidor de la saga Los tengo todos porque me encanta jugar las campañas Sé que a lo mejor una campaña de Call of Duty te alquilas el juego y la juegas Pero no sé A mí me gusta tenerlos También juego algo de multijugador, no lo voy a negar Pero lo que más me gusta de los Call of Duty son sus campañas Y la carga cinematográfica y emocional que consiguen imprimir a cada una de sus entregas Y bueno, hoy como es día 5 de noviembre digo la salida Call of Duty Quería traer Call of Duty Y el día 10, el próximo domingo, día 10 Para mí será también una fecha señalada Puesto que fue la primera vez que yo me acerqué a la tienda de videojuegos de mi barrio Para... voy a ir comenzando la partida Mientras... a la tienda de videojuegos de mi barrio Para pedirle al dependiente que me diera el Call of Duty Que fue este, ¿no? El Call of Duty original Salido en el 10 de noviembre de 2003 Por un... programado por un estudio poco conocido en aquella época Que se llamaba... que se llama... y se sigue llamando Infinity Wars Y que en realidad eran 22 miembros de... que se habían, digamos Dejado, fugado del... de los estudios de programación de... la saga... eh... Medal of Honor Por eso estas primeras entregas las vais a ver mucho parecido Lo primero... mucho parecido con lo que era... De acuerdo, atención... Soldado Martín... De donde me da los buenos si los habéis jugado Se entrenará con las armas Antes de empezar el circuito de obstáculos Lea cada una de estas importantes señales y haga lo que digan Vale, muy bien Bien, ahora compruebe sus objetivos Comprobará que su objetivo actual está resaltado Además, su objetivo actual se encuentra señalado por la estrella de su brújula Ya está lo bastante cerca Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado Y que en su lugar tiene otro nuevo De acuerdo, Martín, abra la puerta y corra... Vamos, 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 muy bien Ya voy Vamos, vamos, vamos Pues como digo, el próximo domingo día 10, pues eso Martín, me alegro de verte Veo que han paseado tu lastimos otras series De la salida del primer Call of Duty Que fue este y por eso voy a traer un gameplay Si me animo porque la cosa está difícil para grabar Este juego cuesta grabarlo No sé si traer la campaña completa O al menos O al menos No está mal Ahora cuerpo a tierra y arrastre se Por la vez va al menos un gameplay, ¿no? Como celebración de este décimo aniversario Y bueno, y también, pues eso Hacer como todo el mundo hace, ¿no? Hoy todo el mundo va a subir Call of Duty Pues yo no quería ser menos Y también subir... Pero en este caso como voy un poco a contracorriente Decidí subir el primer Call of Duty original Tenía, me parece que... Este juego andaba por las casi ocho horas Ocho horas de juego Tenía, podía jugar con tres soldados diferentes Un soldado americano, un soldado británico y un soldado ruso Tenía muchas... Tenía muchas... Muchos... Bueno, espera Voy a disparar aquí Tenía muchas referencias a películas famosas Por ejemplo, aquí teníamos en la campaña americana Que es con la que empezamos Teníamos referencias a... A... A salvar al soldado Ryan En la rusa teníamos también... Referencias a... A enemigo a las puertas Del fin La verdad que el juego este rompió esquemas En su época De acuerdo De los FPS Y... Múltiplicó por mil La experiencia que teníamos Salvo que tenga tres manos La experiencia de juego que teníamos en un medalófono También Disparo a los jueces al objetivo Primero desde la cera Y luego con el... Ponería y acudir Y disparar en ambos modos Proceda a unos pasos Ya lo estoy haciendo Los medalófonos clásicos también los tengo Si queréis Ver algún gameplay o algo De los primeros medalófonos Pues también nos lo puedo mostrar Me he equivocado A no ser que sea tan tonto como feo Se dará cuenta de que cada una es útil En determinadas circunstancias Voy a elegir esta Que me gusta Oh, que pesado Por el objetivo Ya he disparado Coño Voy, voy, voy Proyecto Hola A ver Corta Ahora mejor Muévase detrás del poste Y asómese primero a la izquierda Y luego a la derecha Eso le protegerá del enemigo De acuerdo, soldado Vaya a la siguiente persona Oh, ves, te podías inclinar Con la Q y con la E ya Recuerde, soldado Pero Como tengo la vida llena No puedo Vale Le salvarán su vida Vamos para allá Eh, se explota Mira el reloj, el reloj Explotan No les importa Quien tienen al lado Aquí me voy a venir Díjese que aparecerá un cronómetro En él verá el tiempo que tiene Para sacar su culo de ahí Buah, las explosiones también eran la polla Más que en aquella época Es que estamos hablando de hace ya 10 años Y jugarlo ahora Va Jugarlo ahora ¿Qué queréis que os diga? Me produce las mismas sensaciones Que en aquella época Solo que 10 años Más viejo Y parece que No sé Como si Como si Esto no sé si dejarlo o pasarlo La verdad Esta es la importante La operación Overlord La invasión por aire y mar de Normandía En la hora H del día D Unidades de infantería transportada Atacarán 5 playas El informe De la misión Operación Overlord O quien no conoce, ¿no? La invasión de Normandía El día D Pues aquí comienza, ¿no? Comenzamos como soldado americano De una brigada paracallista De la 101 Que se supone que caemos Fuera de lugar En un sitio donde no deberíamos De haber caído Y bueno Antes de los bombardeos aéreos y navales Tenemos que encontrar A nuestros sargentos, etc Bueno, voy a saltar Porque si no Se va a hacer muy largo ¿Ves? Efectivamente Comenzamos como soldado norteamericano En Normandía En el día D San María Eglise Francia Vale Pues nada Vamos a hacer un nivel Aquí Para hacer las misiones Vamos a ir haciendo las misiones Por separado Coña Ahí había un boche aquí Debajo del árbol Estaba el colega No vamos a entrar ahí No hay nada Vamos a Cumplir el objetivo El objetivo dice Encuéntrate con el sargento Pues nada Ya vamos Hostia Que hay uno colgado Este no me acordaba yo Vamos a coger la bolsa Ahí donde irán las granadas Y todo esto Hostia Mira Un este de radio Vamos a lanzarles un dolor Una piñita Cosa la piñita Y el otro También la palma Está ahí tirado Vale, vale Creo Si, no hay más Ahí está el objetivo Hay que activar el aparato de radio Para Hostia Ahí van Mira Dos camiones de boche Van por ahí Ya vienen los aviones Ahí vienen los aviones Ya Ahí vienen Ahí vienen Y empiezan a caer Los primeros paracaidistas Ya empieza la acción Vamos Venga, vamos Hostia Hostia Que me pelan Mala eso Si Si vas apuntando Mejor moverte De lado a lado Y la ventana Bien Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahora le metí Vamos a limpiar De todas maneras Despejamos Lo mismo Ah, coño En la puerta Tienen que abrir Nadie por aquí Vale Seguimos Ahí sí que había uno Vale Seguimos Venga Ayúdame tú Grón Hostia Pero si ha ido adelante El otro ¿Cómo se lo ha dejado atrás? ¿Qué limites? Pues ya casi me han pelado aquí Serán inútiles Mierda Arriba la ventana Arriba Muerto Otro Muerto Este también O sea No, está Lo ha levantado Oye Ya no hay nadie más Aquí Vámonos 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 Vamos, coño Joder Puta madre Espérate Ve a coger los botiquines Vamos Pues está nuestro aliado ahí Tío Está nuestro soldado ahí Tío Y hay un boche aquí Detrás de la puerta Vamos Vamos Bueno chicos Pues hasta aquí ha llegado La primera misión La llegada Vamos a dejarlo aquí En el siguiente vídeo Continuaremos con la segunda misión Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis Seguiré subiendo Un poquito Del primer Call of Duty Y nada Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista Chao